¿A qué le dije a ti a morir? ¿A qué le dije a ti a morir? ¿A qué le dije a ti a morir? Pregúntale, ¿por qué he robado? ¿Por qué he robado las manos de mi vida? Es un gran pelón ¿Qué me ha robado todo? ¡Bravo, Lázaro! ¿Qué dice? ¿Y cómo se ve? ¿En qué lugar se me ha robado? ¿De dónde es? ¿A qué le dije a ti a morir? ¿A qué le dije a ti a morir? Pregúntale, ¿por qué he robado los manos de mi vida? Digo su negro. Es un negro. ¿Qué, qué? ¿Qué le dije a ti a morir? Pregúntale, mujer. Sé que hace tarde. Y llévate al paraguas por si llueve. Él te estará esperando. Amarte. Y yo se me hace. Y abrígale. Y abrígale. Y abrígale. Y abrígale. Te sienta bien ese vestido gris. Y no soy un riente. Que no sospeche que has llorado. Y déjame. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó preparando o qué? Y abrígale. Eso. Perdóname. Y perdóname. Si te hago otra pregunta. Dos. Si te hago otra pregunta. A ver, cómodo. Me quiero escuchar. Y. ¿Cómo puede ser? ¿Qué más? El tema. Se enamoró. Y ¿de dónde es? De dónde. De calafate. ¿A qué le dije a mi tiempo libre? ¡Vá, además! ¿Qué más? Por que no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vá, más! ¡Vá, más! ¡Vá, más! ¡Vá, más! Si tú no hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras me confío, no te vamos a volar. Si hubieras un saludo, cuando te ame. Seguirá, seguirá, seguirá. ¿Cómo dicen todas las chicas? Si no, te amas. Si tú supieras lo que yo soy mejor aquí Veniendo que un día te excusaré por qué Y ahora me echas, me quieres ver Y tú me estás cambiando y me estás haciendo el percurso Si vas a jugar Y ahora te voy a saltar Adelante de mí, voy a hablar en los que habrá Conmigo, conmigo, conmigo Si vengo que empiegar al aire Si vengo a nadie que te diera lo que yo te di Y nadie te ha cuidado y no me cuide Por eso no puedo estar aquí Pero vamos a ver el tiempo y chúmame Y ahora te abro, si no supieras lo que yo Ahora te puedes matar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!